En estos momentos es muy probable que la contienda para la presidencia de la República se dirima entre dos mujeres. Claudia Sheinbaum está adelante de una fila de otros cinco compañeros en la contienda por los partidos oficialistas Morena y sus aliados, mientras que en la contienda por el Frente Amplio de Oposición quedan ya nada más dos mujeres, Beatriz Paredes por una parte y Xochitl y Galvez por la otra. De manera que es muy probable que veamos una contienda, una competencia entre dos mujeres. Me parece maravilloso, pero sobre todo me gusta una cosa. Esto no se decidió por una cuota de género, no se decidió porque alguien dijera tienen que ser mujeres las candidatas, sino porque son mujeres que se han distinguido por su desempeño en su acción gubernamental y en su trayectoria política. México ha tenido de hecho a grandes mujeres que se han involucrado en la política, pero establecer cuotas como algunos han pretendido y han hecho, en realidad lo único que hace es ofrecer un desprecio a las mujeres. Es como si las mujeres no pudieran ocupar cargos de responsabilidad si no hubiese una cuota para protegerlas. De manera que le doy la bienvenida a estas mujeres que seguramente contenderán por la presidencia de la república. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a leer mi comentario sobre este tema en la revista Vértigo.